Buenas Saiyans, ¿qué tal? Y bueno, después de estar dos vídeos sin subir vídeo, hoy extraeré unos poquillos más, ¿vale? Para recuperar un poquito el tiempo perdido, pero bueno, hoy vamos a traeros un vídeo que me habéis pedido bastante durante algún tiempo y es la categoría de representantes del universo 7, el equipo perfecto de esta categoría Y vamos a empezar, es una categoría pequeñita, como podéis ver, muy restrictiva Muchos de ellos están en el torneo de poder, por no decir todos, ¿vale? Por no decir todos están en el torneo de poder, en la categoría del torneo de poder, casi todos Y bueno, pues queremos ver un poquito cómo formar el equipo perfecto y demás Por supuesto, hay unidades que todavía no han salido en la global y están en la japonesa actualmente O sea que vendrán con el tiempo, cuando, cuando Bandai quiera, ya sabéis, no hay fechas Y poco más, vamos a ver lo que es el equipo perfecto para estos Obviamente vamos a ver mi opinión sobre el tema y mis justificaciones del porqué Vosotros podéis tener opiniones diferentes y me gustaría que abajo en los comentarios me dejarais la vuestra Por supuesto, lo primero que tenemos que ver es el líder, ¿vale? El líder es el primer, el representante principal, ¿vale? Goku y Freezer LR Que les da a esta categoría Ki más 3 y ataque, vida y defensa más 177% Es el buffo más alto que hay a día de hoy en una categoría Luego aparte, los tipos Tek les da Ki más 3, vida, ataque y defensa más 90% Tiene dos superataques, por supuesto El Limit Breaking Assault con 12 a 17 de Ki Que causa daño en Mega Colosal al enemigo y baja su ataque O el Miracle of Universe 7, que es básicamente daño en Mega Colosal Y que baja el ataque y la defensa del enemigo Su pasiva es bastante, bastante curiosa y muy potente De primeras, cuando ataca, simplemente por atacar ni superataque Simplemente por atacar, ¿vale? Hay algunos que dicen al principio del turno que es antes de atacar Hay otros que es cuando hacen un superataque No, este es cuando ataca De hecho, esta es la mejor parte de las pasivas Porque, básicamente, se suma una vez que ya se haya hecho la calculación de links De ataques, de todo Entonces, ahí a partir de ahí es cuando se suma, ¿no? No es una calculación desde las estadísticas bases Por lo cual es aún más fuerte Ataque y defensa más 77% cuando ataca Aparte, una adicional 77% cuando hace un ultra superataque Por lo cual, cuando hacemos el 18 de Ki o más Se suma otro 77% adicional Y aparte, otro 77% adicional Cuando al enemigo al que atacamos Tiene el estatus de ataque bajado Sabéis que él mismo puede bajar el ataque Pero si otro personaje baja el ataque Por cualquier motivo, ya sea por pasivo o por superataque Pues tendríamos otro 77% adicional mal O sea que, de primeras va a defender muy bien Una vez que ataque, ¿vale? Eso sí que es verdad Una vez que el ataque va a defender muy bien Mientras tanto, pues va a defender también decentemente Porque es un LR y tiene estadísticas muy, muy, muy altas, ¿vale? Pero generalmente, eso Y luego, pues dependiendo de que hagamos el superataque Si es el ultraataque Y si encima tiene ataque bajo Pues nos podemos sumar ahí un porcentaje bestial Sus links son Over in a Flash Experience Fighter Rival Duo Shocking Speed Tournament of Power First Battle Legendary Power Y no solo entra en la categoría de representativos del universo 7 Sino, o representantes No es representatives Y me sale en español así Pero bueno, representantes del universo 7 También entra en la categoría de Universal Survival Saga Y de Full Power Sus estadísticas máximas ingienen potencia 13.777 de ataque De vida, perdón 17.777 de ataque Y 8.777 de defensa Aquí tenemos un poquito más de información sobre Si quisierais leerlo, ¿vale? Que estáis todos los links en la wiki O básicamente Deis abajo en la descripción El link para todo esto, ¿vale? Y bueno, pues como podéis ya entender Pues los que bajan el ataque Pueden ser ya casi casi sus mejores amigos Obviamente, aparte de quienes compartan links con él, ¿no? El imprescindible El mejor amigo Directamente Es el Android 17 Este es el Android que está por salir en la Japonesa En la global, perdón Ya ha salido en la japonesa El líder de la categoría Androides Es una pasada de carta Causa daño Inmenso al enemigo Y baja el ataque y la defensa Por lo cual Si ponemos antes A este androide Va a bajar el ataque y la defensa Va a activar ese estatus De ataque abajo, ¿vale? De down attack Ataque bajado O lo que fuera Entonces Va a pegar este Goku Un 77% Más Si te ataca primero Este androide Eso ya de primera Luego el mismo Se ataca más 120% Cuando hace un super ataque Por lo cual Mucho mejor Y todos los aliados Ki más 3 Y defensa más 60% O sea que Genial O sea, es un muy buen También support De Para todo el equipo No sería el mejor Porque tendría ese Ese título Lo tendría Turles, ¿vale? Pero se queda muy muy cerquita Aparte El daño reducido Un 40% O sea, es capaz de reducir El daño un 40% Cuando nuestra vida 77% O por debajo Es verdad que tenemos que estar Más o menos Un poco tocados En cuestión de vida Para que este personaje Tanquee muy bien Pero cuando lo hacemos Pues ese 40% Se nota bastante Que nos reduzca tanto Tanto, tanto El daño que recibimos Sus links son Android Assault Twin Terrors Infinite Energy Rival Duo Shocking Speed Tournament of Power Y Fierce Battle Como podemos ver de Goku Sus links principales Tournament of Power Key más 3 Shocking Speed Key más 2 Y Over in a Flash Key más 3 O sea, realmente Estos 3 enlaces de aquí Son los principales Para que Goku Y Freezer Puedan hacer el Ultra Ataque Que es lo más importante Para esta carta, ¿no? Obviamente hay links de ataque Pues el Smash Fight Rival Duo First Battle ¿Vale? Por supuesto Legendary Power Pero los de aquí Son, sabéis A mi modo de ver Lo más importante Es porque nos va a ayudar A hacer el super ataque Mucho mejor Y este como podéis ver Comparte Shocking Speed Comparte Tournament of Power O sea, que son ya 5 de aquí Simplemente por estar juntos Aparte de 3 de aquí Por su pasiva O sea, que Tremendo O sea, está dándonos 6, 7, 8 de aquí Solo por estar juntos Estos dos personajes Y aparte sabéis que los links De aquí se suman ¿Vale? Se suman cuando un personaje Está en medio Recibe los links de aquí De ambos lados Por lo cual Podemos por levantarnos En un 18 de aquí Muy fácil Con Goku y Freezer LR Estadísticas máximas 10.110 de vida 10.832 de ataque Y 6.280 de defensa Básicamente Super ataque farmable también Super ataque multiplicado 150% No hemos visto multiplicador De aquí Bueno, pero si De 150 al 200% Como todos los LRs Otro personaje Importantísimo El tercer personaje Que yo llevaría A Goku Ultra Instinto Por supuesto Es una cartaza Tanto cuando se transforma Como cuando no Que se transforme Además es la carta Más fácil Que se transforma Mejor dicho Es la más fácil Transformable Solo tenemos que bajar Del 50% de vida Él aumenta su ataque Siempre Con el super ataque Va aumentando su ataque Incondicionalmente Infinitamente Así también Como lo hace Cuando está transformado O sea que siempre Es un personaje Que le conviene Darle mucho adicional Para que se vaya Aumentando su ataque Cada vez que haga Un super ataque Y vaya pegando Todavía más y más fuerte Su pasiva Sin transformarse Pues es ataque y defensa Más 100% ¿Vale? O sea que va a atacar Y a defender bastante Bastante bien Pero cuando tiene Este away Quiere este despertar Pues es ki Más 3 y ataque Más 150% Pierde la defensa Sí, pero gana En ataque y en ki Lo que pasa es que tiene una Perder la defensa En consecuencia De tener una alta probabilidad De evadir Los ataques De los enemigos Mejor dicho Incluyendo super ataques ¿Esto qué quiere decir? Que lo que hacemos Con este personaje Es Tenemos una altísima probabilidad De esquivar Entonces No tenemos defensa Si nos pegan No van a hacer mucho daño Pero si no Generalmente es muy difícil Que nos peguen Básicamente Aparte deshabilita La guardia del enemigo Que esto es una de las cosas Que hablaré Muy dentro de poco De muy poquito tiempo Hoy estoy con las palabras fatal Dentro de muy poco tiempo Hablaré de esto En cuestión de los equipos Perfectos De forma tu team Así que Echarle también un vistacillo Esa lista de reproducción Que seguramente Espero que esté molando Y bueno Sus links son Kame Kameha Prepare for Battle Over in a Flash Godly Power Tournament of Power The First Awakened Y Fierce Battle De hecho los links Creo que no cambiaban Absolutamente nada Igualmente Como ya sabéis Pues Over in a Flash Y Tournament of Power O sea que ya estamos aquí Con 6 de Ki Si encima nos metemos Con los 8 de Ki Que hemos metido aquí Más los 6 de Ki Que hemos metido aquí Pues ya Goku Y Freezer LR Pues ya hacen el superataque Prácticamente siempre Sus estadísticas Son 10.385 de vida 11.654 de ataque Y 5.890 de defensa Con multiplicador Aquí 150% Ya con este trío Prácticamente Ofensivamente Y demás Tenemos ya Prácticamente el equipo hecho Pero es que este equipo Todavía más allá Con lo ofensivo Porque God Goku Es una unidad increíble Vamos a resumir un poquito Shocking Speed Over in a Flash ¿Vale? O sea Ya también tenemos aquí 5 de Ki Aparte 80% de ataque y defensa Cuando hace un superataque Aumenta su ataque Indefinidamente Infinitamente Siempre Cada vez que hace un superataque Y bueno Estadísticas muy buenas Y aparte es un personaje Que a ver Nos ha salido bastantes veces Aunque sea es free to play Si has tirado a los banners potentes O has tirado también Incluso al banner del LR Es posible que te haya salido esta carta Tiene mucho tiempo Realmente Salió hace muchísimo Muchísimo tiempo Y es un personajazo increíble La verdad es que a mi me gusta muchísimo Y creedme que da unos resultados Muy muy buenos Y en esta categoría Especialmente brilla Incluso está No es que tanqué Pero como tiene defensas tan altas Y con un multiplicador De 177% Por parte del líder Pues creedme que más o menos Recibe bien los golpes Otro es Vegetta Blue Evolution Y es que este personaje Da también un poquito más que hablar Es uno de los que Teóricamente Tienen que venir Después de todo este follón A la Global Debería ¿Vale? No es que vaya a ser así Pero debería de venir a la Global Dentro de poco Puede cambiar Bandai De parecer Por supuesto Sabéis que Sobre todo cuando Bandai quiera Es el líder de los Pure Science Ya hablaremos de esta categoría Que hace daño inmenso Baja la defensa ¿Vale? Y su pasiva es ataque y defensa Más O sea ataque más 120% Y defensa más 60% Lanza dos ataques ¿Vale? No pueden ser super ataques Estos adicionales Son ataques normales El 100% de las veces Puedes darle adicionales Con el skin en potencial Y que te haga un ataque Super ataque básicamente Pero vamos Que estos dos Dos ataques adicionales ¿Vale? Pueden ser Yo digo O sea Pueden ser Van a ser ataques normales Y corrientes Y aparte Cada vez que ataca Pues es una defensa Más 7% O sea que cada vez Que él ataca Va a defender mejor Esta defensa Más 7% Por ataque Se estanca ¿Vale? Se para en el 70% O sea que es También muy muy bueno ¿No? O sea te está ganando Una defensa más 70% Más la defensa más 60% Que tenías antes O sea que está Muy bien Es una unidad Muy ofensiva también Y muy defensiva De links Pues desque atacamos Por supuesto Tournament of Power Que es el link De 3 de aquí Y luego también tiene Prepare for Battle Que va a estar con Va a compartir con algunos Que otros personajes Por ahí ¿Vale? Goku 3 instinto Lo tenía Si no recono mal Correcto Prepare for Battle Y alguno más Que veremos por ahí Uy esto es el spoiler ¿Vale? Y bueno pues Él también tiene Prodigy Super Saiyan Y demás O sea tiene el típico Saiyan pack Y First Battle Por supuesto Sus estadísticas de vida Son 12.320 De ataque 10.052 Y de defensa 6.150 Esta carta también tiene Esto de evolucionar ¿Vale? Se transforma cuando las condiciones Se encuentran ¿Vale? Cuando se cumplen las condiciones Que es un 30% de probabilidad De evolucionar A partir del cuarto turno Al empezar la batalla O sea que cuatro turnos después Se transforma en 30% de las veces Por así decirlo Que está bastante bastante bien O sea es una muy buena Una muy buena transformación No es muy difícil sacar Porque cuatro turnos Puede durarte un jefe perfectamente Y ya digo que Aunque sea un 30% A mí a veces me da la sensación Por todos los vídeos que he visto Y demás Que es más de un 30% Pero bueno ellos lo dejan Con un 30% Mantiene el Greater Worth Defense Y el Immense Damage Aumenta ataque y defensa Más 130% Sigue lanzando Dos ataques adicionales Con una probabilidad De que sean críticos Repetimos que estos dos adicionales Son ataques normales No son super ataques Y bueno pues este Critical Hit más 10% O sea cada vez que hace un ataque Aumenta su crítico un 10% Hasta un máximo de un 70% Por lo cual yo es una carta A la que le daría adicionales Porque si ya lo metemos Con un 70% por pasiva Cuando ataca ya varias veces Y él pensar que va a atacar Por lo menos tres veces Por cada turno O sea que Es brutal ¿Vale? Y con mucho adicional Que puede llegar a nivel 20 Adicional a esta carta Pues que tenga Pues como un 30 o un 40% De probabilidad de hacer un adicional Va a atacar muchas veces más Y en dos turnos Ya lo tendríamos A tope con el crítico Con un 70% de crítico Que sería prácticamente Haciendo crítico siempre Prácticamente Mismos links skill ¿Vale? Mismas categorías Además que está en un montón De categorías Este personaje por supuesto Mantiene los links y demás Pero vamos que es una pasada Y multiplicado al 150% Hemos visto Así un poquito Estos cinco personajes Pero vamos a meter Como sexto personaje O un personaje Que no está en la categoría Y este personaje es Espérate que estoy haciendo spoilers Por todo lo que hemos visto Tien Tenshinhan ¿Vale? Porque es importante Este personaje Cuando no es de la categoría ¿No? Pues como Vemos en la líder skill No solo a los representantes Del universo si les da un buffo Sino también a los tipos tech Da igual que sean super o extrema A los tipos tech Les da aquí más tres Y vida, ataque y defensa Más 90% Esto quiere decir Que Tenshinhan Se va a beneficiar Un 90% De la líder skill Y va a funcionar bien No lo queremos Como un pegador Tenshinhan lo que hay que destacar Es Causa Supreme Namens ¿Vale? Pero Lowers Attack Es decir Mismo caso Que con Androide 17 Él también Baja el ataque Del enemigo Y eso hace que se dispare La última parte De la pasiva De Goku Y Freezer LR Que es el ataque Hacia abajo La bajada del ataque No solo eso Sino que le da 3 de ki por pasiva Le da Over y una flash Que son otros 3 de ki ¿Vale? O sea que le está dando 6 de ki Aparte tiene Experience Fighter Y Rival Duo Es decir Estos dos links Son ataque y defensa O sea Ataque más 10% Y el enemigo atacado O sea defensa Menos 15% O sea encima Estaba bajando la defensa Al enemigo Y Experience Fighter Es ahora que más 10% Más el 40% De ataque y defensa Que nos da A los tipos Super Tech Que este Por supuesto Es un tipo Super Tech ¿Vale? O sea Denshinhan Es una unidad Que en este momento Está muy bien Puesta en este equipo Quedando El principal equipo Digamos que sería Esta rueda de aquí Por supuesto Rotación 1 Sería esta ¿Vale? Y estos 3 serían Los flotadores Y la rotación 2 sería Bueno vamos a poner El ultra raro Así como para Como para tenerlo La rotación ¿No? Pues serían estas 2 Rotaciones como principales Y estos 3 personajes Irían rotando A gusto Si que es verdad Que duele Dejar personajes tan fuertes Como Goku Ultra Instinto O como Vegeta Fuera de rotación Pero todos tienen Links muy buenos Todos estarían en el tercer slot Y ayudarían por supuesto A estos 2 personajes ¿No? Hasta a Goku y Fischer LR A que den el 100% Y estos 2 personajes Obviamente pegando primero Lo que van a hacer Es que se disparen La segunda parte De la pasiva De Goku y Fischer LR Luego hay otras alternativas Muy fuertes Quiero hablar también De Gogeta Gogeta Super Saiyan 4 Ya sabemos que es una De las mejores cartas Del juego por supuesto Pero es que El también tiene Que a los tipos extreme Aliados Les baja el ataque Y la defensa un 20% Es decir Si estamos luchando Contra un enemigo extreme Llevar a este Gogeta Simplemente por aparecer En el turno Les va a estar Bajando el ataque ¿Qué pasa? Si le bajas el ataque Goku y Fischer LR Activan su pasiva Aparte Tiene over y una flash ¿Vale? O sea que genial También Y Super Saiyan por supuesto Y demás Que para el resto Porque para Goku y Fischer LR Pues no tiene Super Saiyan Y Fierce Battle ¿Vale? Pero especialmente Over y una flash Y esta Digamos parte de la pasiva ¿No? Pues ayuda también bastante Pero bueno Es la condición De que tengamos Al menos a un extreme O sea Que nos enfrentemos a un extreme Mejor dicho Luego también hay otro Goku Aquí El Super Saiyan Blue Kaioken Este Que sigue siendo un Super Saiyan God ¿Vale? Curiosamente Pero Ya digo Es un personaje que ahora mismo Como tiene una Unas estadísticas relativamente altas De ataque y demás Su ataque es desproporcionado Son 20.000 Estaría bien Un 100% Sería mucho mejor ¿Vale? Como el Goku Super Saiyan Blue normal Ya hicimos la comparativa Hace mucho tiempo Pero Es que ahí está No es un porcentaje Es un número plano Y eso le hace Le duele bastante La carta Igualmente En niveles Rainbow Es capaz de hacer Un millón de daño ¿Vale? Se pone en un millón De estadísticas Por lo cual Tampoco está tan mal Pero es una carta Que se ha quedado muy vieja Pierde vida un 5% Que bueno En cierta manera Estaría bien Para que Super 17 Bueno Android 17 Mejor dicho Tanqueara ¿No? Porque si vamos Perdiendo vida Pues digamos fácilmente Al 77% de vida O menos Y Android 17 Pues tanquearía ¿No? Tiene un set de links Increíble ¿Vale? Tiene Prepare for Battle Tiene Obrina Flash Tiene Shocking Speed O sea que como links Es fantástico Para el equipo Como defensa También está muy bien Porque tenía defensa Más 10.000 ¿Vale? Que no es un porcentaje Que también sería Algo mejor ¿No? Pero defensa Más 10.000 Pues también está muy bien Y bueno Es que poco más de decir Esta carta es muy buena Pero creo que No ha envejecido bien Y no va a seguir Envejeciendo bien Pues en cuanto Saca otro Goku Super Saiyan Blue Que sea medianamente bueno Este lo va a desbancar Enseguida ¿No? Luego hay otras unidades Bueno ya digo Pues por ejemplo El combo de tanto Android 17 Como Android 18 Comparten 5 links Entre ellos ¿Vale? Un montón de historias Otros personajes muy buenos Pueden ser Por ejemplo Paikwan Paikwan tiene Experience Fighter Y tiene Rival Duo O sea También estamos disparándole Links de Ki Fijaos aquí Aquí tenemos de hecho 4 First Battle ¿No? ¿Cuál es ese link de Ki Que tiene Paikwan? Dejádmelo ver un momentito Porque me ha Me ha Hecho aquí un poquito De dejarme un poco Cabo Porque sabía que no tenía Links de Ki Shocking Speed Vale Tiene Shocking Speed Ese es el link Vale Experience Fighter Rival Duo First Battle Y Shocking Speed O sea Está dando 2 de Ki Y le está dando también Pues un 20 30 O sea Un 20 Un 35% O sea también un 35% De ataque más A Goku Friese LR En lo cual no está mal Y aparte tiene este Greedy Robbers Attack Por lo cual Mantiene el estatus De ataque abajo O sea De ataque down O sea también Este Paikwan Funcionaría muy 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 bien En este equipo Tapión Vale Tapión es lo mismo Tapión también tiene Experience Fighters Y también tiene El otro Rival Duo Si no recuerdo mal Si es Rival Duo Es el que es ataque 10% Y defensa menos 15 al enemigo Y luego aparte Es un cambio esferas Por lo cual nos va a ayudar Un montón Para que Goku Y Freezer Cojan muchos Orbes Y aparte también tiene El Lowest Attack Por lo que también Tapión es una muy buena opción Luego pues Ahí está Golden Freezer Golden Freezer A ver Es una cartaza Si es buenísima Pero en este equipo Concretamente Nos perjudica Porque tanto A los tipos Supers Tanto aliados Como enemigos Ataque menos 15% Esto que quiere decir Que sí Como los enemigos Super O sea Por ejemplo Lo mismo que hacía Gogeta con los Extreme Pero con los Super Si vamos a Golden Freezer Pues como ya está Directamente con el status De ataque abajo Pues podemos rendir al 100% Con Goku y Freezer LR Sin embargo Le está bajando El ataque también Un 15% O sea que estás Beneficiando y perjudicando A la vez A Goku y Freezer LR Pero bueno La verdad es que Sí que es verdad Que le perjudicas Menos Que le beneficias Vale Le beneficias mucho más Le beneficias mucho más Pero El resto de equipo No se lo sostiene tanto Realmente se lo compartes Como mucho Fierce Battle Tournament of Power Que es 3DX Eso sí que es verdad Pero el resto de links Se quedan cojos Así que es un personaje Que sí que podemos llevar Pero bueno Otros representantes Del universo 7 Que se pueden llevar Pues el Que si el Zin Buu este O sea el Buu este A ver si soy capaz De ir para atrás Aquí está El Buu este delgado Vale Pero que no te va a funcionar Tan 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 bien El Piccolo Pero que tampoco Te va a funcionar bien No sé Hay varias alternativas Por cierto A modo curiosidad Tanto este Goku De aquí Como este Vegeta De aquí Vale Este Este y este Solo en la global Están en la categoría De los representantes Del universo 7 Este y este Solo en la global Porque no se sabe A lo mejor es que se les ha colado Un poco o algo por ahí Y que algún día tendrán Una Waken o algo Y pasarán a ser cartas De representantes del universo 7 Y en las japonesas Tendrán la categoría Y aquí no O simplemente porque todavía Como la categoría de la global Está un poquito más coja Quizá Por no tener alguna Que otra unidad Pues han puesto a estos personajes Pues para rellenar ¿No? Que también puede ser Dejadme abajo en los comentarios Vuestras opiniones ¿No? Y con esto pues creo que Más o menos tenemos ya Lo que es el equipo perfecto Pero ya digo sí Hay muchas unidades más buenas Podemos meter a Goku Super Saiyan 4 Full Power Podemos meter a Android 16 Para tanquear Podemos meter a Freezer Para pegar leches Y que se transforme Y nos vaya curando O sea Opciones hay muchísimas Pero yo Digamos que Dejaría Esto como equipo Perfecto ¿No? Goku O sea LLR con un androide En una rotación LLR con Tenshinhan En la otra rotación Y luego estos tres De flotadores Aportando mucho ki Aportando mucho ataque También Y mucho de todo ¿Vale? O sea Que son cartazas increíbles ¿Que no tenemos esto? Pues tenemos aquí unos cuantos Eso No he hablado ni de Goku LR Ni de Ni de Vegito Blue Vegito Blue Obviamente ya sabemos mucho de él Y Goku LR también Comparten over y una flash Por todo el campo Ambos ¿De acuerdo? Tienen Fierce Battle O sea que Nada mal Son personajes que van a estar muy bien Pero ya digo Son sustitutos realmente Estos tres de aquí abajo Pero bueno Tenemos muchas alternativas ¿Vale? Tenemos muchas muchas alternativas Y vosotros pues decidís Al fin y al cabo Pues que lleváis Dentro de vuestras posibilidades Y también pues Dentro de vuestros gustos Porque a lo mejor No os gusta nada aquí Y metéis al Freezer Porque os gusta Freezer Y eso estaría también muy bien ¿De acuerdo? Pues nada Vamos a dejar el vídeo aquí Si hayan Muchísimas gracias por estar aquí conmigo Luego subiréis algún vídeo más Del Forma 2 Team Y poco más Ya sabéis Dejad vuestro like Suscribiros para más Y nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego